oye me eso está súper curioso hola hola amigos como los prometidos de Buda les traemos la tercera y final parte de el vídeo de conociendo Monterrey oye pero hasta el momento lo que hemos visto a mí me ha gustado bastante bastante a mí también por ahí han dicho no pero este man dónde se metió cómo así que no va a encontrar jugos a mí también se me hizo muy sorprendente que no encontrara juguitos y más en una plaza de mercado y ahí alguien también dijo no cómo así pero es que dónde se metió no sabemos eso fue lo que nos mostró eso es lo que hay pero pues sí o sea así muy de malas no encontró jugos pero pues ustedes también pueden ver nosotros estamos aquí para reaccionar a la tercera parte final de este gran pero hasta un momento a mí me ha encantado lo que hemos visto toda la parte de la comida los museos todo lo que ha mostrado de verdad la prisión todo eso espectacular entonces vamos a la prisión de verdad que a mí me gustaría porque jimmy no la conoce yo ya la conozco en la descripción sabes por qué la conozco por visito comunica me gustaría que usted o sea busquen de regalos un vídeo de la prisión para que jimmy la conozca bueno vamos a hacerlo estamos acá en la solución les vamos a poner el link del vídeo y el link del canal de viaje que es si así si vamos a esos tercera parte de monterrey hagámosle go buenos días otro día más en muy de rey por el barrio antiguo ojalá que encuentre en el barrio antiguo jugo como es domingo han cerrado en la calle y la gente está corriendo y una carrera aparece para desayunar entre a 13 lunas un curioso restaurante que tiene una carta con un minuto y anas pero hay de todo y pedí un jugo de frutas y unos chilaquiles verdes con huevo y bueno el jugo estaba un poco aguado pero los chilaquiles estaban muy ricos me encantaron al llegar al palacio municipal me di una grata sorpresa justo me parece súper interesante la municipalidad de monterrey usa esta plaza principal en la municipalidad para hacer un gran baile todos los domingos a las 11 de la mañana traen a la gran orquesta de monterrey y la gente llega a bailar en su mayoría adultos mayores así que es una genial iniciativa para que me gusta súper bien oye eso está súper curioso después no bailar a todos ahí a las 11 de la mañana está genial hay todo tipo de música pero claro cuando empezó la cumbia el recinto explotó vamos al museo marco me gusta porque ese museo los habíamos visto antes por fuera el museo marco tiene diferentes salas donde hay muestras temporales una buena opción para visitar y esperar algo nuevo cada vez saliendo del museo cambié dólares espaldas del hotel ansira y me compré una rica fruta picada en méxico usualmente le echan picante en polvo a la fruta pero yo solo me la comía así ahora sí vamos de regreso al mercado juárez y estamos en el mercado juárez dado cuenta que hay muchas tiendas que venden cosas referentes a la santería recorriendo los pasillos te das cuenta que lo que más abunda en este mercado no son los huesos de verduras frutas o carne aquí la gente más viene por las limpias los amarres y hasta para buscar cremas milagrosas que te chupan la panza se llaman hierberías y hay una gran parte de la muerte mezclada con santos ni imágenes religiosas si subes al segundo piso encontrarás comida aquí se encuentra el pipiripao el lugar más popular para comer en el mercado su especialidad es el cabrito es muy recomendado en internet pero como a mí no me gusta el cabrito buscando otra opción llegué a doña cuca por 110 pesos pedí unas enchiladas con un chile relleno muy rico hoy me la voy a pasar comiendo porque hay varias cosas que quiero probar ahora estoy viendo la taquería la mexicana que dicen que es muy rica esta taquería es muy colorida y pintoresca se especializa en servir tacos de canasta que son tacos de tortilla de maíz rellenos con guisos se mantienen en la canasta para que estén calientes y de ahí proviene su nombre hay diferentes opciones y yo pedí un taco de carnitas que es puerco uno de frijoles y otro de reservada que es carne de red encontrarás mesas para que comas tus tacos de pie y en estas mesas hay los baldes con salsa para los tacos me gustó en especial el taco de carnitas y ahora nos vamos a otra taquería la taquería juárez pero este sí es un restaurante que he ido antes y está muy rico aquí sirven muchos antojitos mexicanos como tacos sopes enchiladas flautos tostadas y más la cocina está abierta y puedes ver cómo preparan todo por ciento siete pesos pedí un plato con una variedad de cosas todo muy delicioso muy rico pero resulta que aquí venden postres de mi pastelería favorita en monterrey así que me pedí un mostachón de fresa muy chiquito y más es más que más sí es que sí es que sí es que sí es que sí a ver cuánto tiempo demora a subir a un bote hoy el man quiere subirse a un bote y no ha podido claro tres vídeos y nada que puede subir al bote si esa atracción como que no es tan fácil sabe el paseo santa lucía es un canal artificial que fue inaugurado en 2007 es considerado como el río artificial más largo de latinoamérica con dos kilómetros y medio en el camino tiene muchas fuentes y esculturas el viaje toma aproximadamente una hora y la parada final es el parque fundidora porque fundidora señor hoy el museo si estaba abierto en su horario regular ahora sí pude entrar estaba abierto el museo y la entrada incluye el mirador entonces voy a subir otra vez primero el mirador para estar arriba de día y ver monterrey el museo te lleva en un recorrido por la historia del acero en monterrey en especial de como en la época de los 40 el auge de la producción de acero llevó a que monterrey tuviera un crecimiento económico importante luego del museo vimos demostraciones dentro y fuera de los hornos donde se fundía el acero la línea para regresar está interminable gigante por lo menos una hora parado aquí pero ya compré el boleto así que voy a tener que esperar no me queda de otra finalmente después de hora y media subimos muchas que son muchas filas mi amor y esas vistas que yo creo que vale la pena sabes si el tarde es una vaina muy bacana y saben que me acabo de acordar y tenía planeado ir a un mercado que hay en santa lucía se llama el corredor si no me equivoco hay muchas cosas interesantes venden antigüedades cosas muy muy interesantes y es muy bonito es el lugar que pena que no pude ir estuve tan entretenido que me olvide completamente y ahorita me acabo de acordar es una buena opción para las personas que están barran en monterrey es en ser en algunas calles del barrio antiguo y ahí es donde se realiza ese mercado pero miren les quiero mostrar ahora el palacio está hermoso buenos días de monterrey mi última mañana estoy abrigado porque está haciendo un poco de frío y porque voy al mirador del obispado es una punta de un cerro así que probablemente va a ser frío porque voy a estar corriendo viento aquí claro y si su mirador ayer en la noche vi que hay un lugar donde venden desayunos y jugos de fruta licuados así que cada vez sigue con sus juguitos al final nadie llegó ya son las 7.20 qué mala suerte tengo con los jugos aquí en monterrey pero bueno hay que ser muy de malas en serio hay vistas muy lindas de todo monterrey en especial del área qué hermoso edificios altos vamos para donde está el asta de bandera mi amor la bandera yo venía bien listo para sacar imágenes y no está permitido déjala ahí las bebidas alcohólicas ya saben en medio del mirador se encuentra la bandera mexicana la bandera inmensa y flamante también tendrás vistas hermosas de las montañas que rodean para que más impresionante la ciudad de forma espectacular tomen en cuenta que si vienen en la mañana cuando sale el sol el cerro de la silla no nos van a ver en todo su esplendor porque el sol está saliendo por ese lado entonces se va a ver solo su silueta entonces si vienen a la puesta del sol probablemente el sol se va a ver claro al otro lado pero si podrán ver muy bien otras áreas como san pedro donde hoy en día se están concentrando una gran cantidad de edificios altos san pedro es además el área con el puente que resiona muy bien en el área metropolitana de monterrey si uno ya va conociendo más cosas y ya lo tiene más más presente monterrey esa amiga bandera más abajo del mirador se encuentra el obispado de monterrey hoy un museo que en ese momento estaba cerrado este edificio colonial es de los más antiguos de la ciudad ahora estoy bajando caminando que no es mucho más o menos 15 minutos desde el obispado para ver que desayunar muchos negocios estaban cerrados así que me dirigía al centro la juguería siberiana ya estaba abierta no tenían tanta variedad de frutas así que pedí un licuado de papaya mango y plátano por 60 pesos pedí un licuado y me lo hicieron con leche resulta que aquí cuando dices licuado automáticamente piensan que lleva leche entonces tienes que especificar si no lo quieres con leche pero bueno igual está rico se lo hicieron con lechita esto aquí sería como un smoothie y de pronto debe ser como un smoothie que comer que va a comer como es mi última comida en monterrey voy a ir al mercado del barrio antiguo donde hay muchas opciones para escoger el mercado del barrio antiguo me decidí por catrinas chilaquiles ya que era temprano y era lo único abierto los chilaquiles de 95 pesos en salsa verde y huevo machacado que rico habían tres restaurantes abiertos pero los chilaquiles riquísimos me encantaron muy recomendado se me antojó un postre habían varias vitrinas con postres pero estaban cerrados así que ahora se me antojó un helado de coco ojalá que encuentre vamos a buscar estamos en la inunda encontré una michoacana que las encuentras por todo méxico pero no me gustó mucho la paleta estaba muy aguada creo que no era una michoacana verídica porque he probado otras que si están muy ricas y bueno así termina el vídeo ya tengo que dejar la posada antigua de santa lucía me hubiera encantado visitar más lugares comer más cosas pero el tiempo es corto recuerden que en este vídeo me concentré en la ciudad de monterrey pero próximamente estaré visitando las maravillas a sus alrededores me han recomendado monterrey me pareció una locura de ciudad independientemente de todo espectacular me encantó sabes que siento que le faltó un poquito de pronto trató de hacer mucha fila para entrar al barco y creo que nos hizo muy poquitas tomas de de su paseo siento que no sé como que faltó porque él habló de que habían muchas cosas bonitas y que habían monumentos y cosas es verdad un poquitico como no sé como mostrar nomás esa parte pero de lo que vimos de monterrey amigos nos encantó nos encantó que gran vídeo si les gustó los vídeos anteriormente por favor like coméntenos suscríbanse y nos estamos hablando amigos nos vemos para un próximo vídeo chicos chao